Proaño, un hombre de Dios Monseñor Leonidas Proaño es recordado en Ecuador por su labor constante en búsqueda de que los indígenas, especialmente de Chimborazo, fueran tratados dignamente. Para ello predicó con el ejemplo, siendo humilde y austero en su vida, vistiéndose al igual que ellos, con un poncho. Esta labor ha hecho que la historia lo recuerde como un activista, que otros lo acusaran de mezclar la política con la fe. Pero al revisar su vida, el Evangelio de Jesucristo estuvo siempre presente en su accionar. ¿Cómo se sentía usted frente a ella? Como un aprendiz completo, porque uno tenía la sensación de que estaba frente a un maestro. Pero un maestro que no quería ser realmente maestro, sino que la relación era un interaprendizaje. Yo me acuerdo que en mi familia muchos le apreciaron a un señor y tenían la costumbre de ir a misa, de la concepción que daba la noche, para oír su sermón. Ahí también me llamó la atención, eran todos los domingos que salíamos de misa y los niños le rodeaban a un señor. Y tenía ya sus intervenciones que salían, diríamos, de lo normal en esa época que llamaba la atención. Entonces, para mí comenzó a ser desde ese entonces ya alguien que me inspiraba en mi vocación para el sacerdocio. Algunos dicen, bueno, que somos seguidores de él. No, somos seguidores de nuestro señor Jesucristo. Pero, para mí, es la persona que dio sentido a mi sacerdocio. Especialmente a quienes no le conocían, impactaba de cómo era posible que un obispo sea tan simple, tan sencillo, en su procedimiento, en su palabra, en su forma de ser. En la época que teníamos esa situación dura, teníamos que dar la mano envuelta con el poncho. Y yo también saludé con el poncho envuelto, mi mano, porque nuestra mano era impura. Y por lo tanto, entonces, el obispo dijo, ahora vamos a saludar como hermanos, mano a mano. No vamos a saludar con el poncho ni envuelto ni nada. Somos hermanos. ¿De dónde saldrá esa alegría, esa felicidad de los pobres? Ah, porque son capaces de amar los unos a los otros. Comía con los demás. Las personas que trabajaban en la casa se sentaban con el obispo. No me parecía así como hablar con un obispo que a veces, y ahora que le digo, no, sí, bien sencillito, bien simple, y con qué modo acogía. Y el modo de acoger, pues, a uno de por sí le hacía que actúe con naturalidad. Recibía a todos, oía a todos, daba su palabra, pero sabía lo que tenía que hacer. Era un hombre prudente, nunca tomaba las decisiones, jamás debí tomar una decisión importante apresuradamente. Luego decía, esperemos, vamos, tenemos que consultar, hay que dialogar. Para él, el escuchar al otro tampoco es una simple escucha. Es descubrir, en cada persona, en cada hermano, descubrir la presencia del Señor. El credo de Proaño Leonidas Proaño creció en un hogar modesto, y es quizás esa experiencia la que lo llevó a valorar al ser humano. Ese ser humano creado por Dios, y por tanto, capaz de sentir, de amar y de trabajar por su futuro. El credo de Proaño creo en el hombre y en la comunidad. No son solamente palabras, sino es lo que él vivió. Y es una persona que, yo decía, que la evangelización de Proaño desata procesos. Y con el compromiso de Proaño viene una cadena de mucha gente que se ha comprometido. Estaba atento, nos acompañaba en la oración, nos ayudaba a analizar con signos, con palabras así propias del pueblo. Y luego también, él no estaba ahí, tranquilito, sentado. O sea, siempre en actividad. Nunca le escuché a él, a niños, de la situación dura que vivía compartiendo las situaciones angustiosas de la gente, de los pobres y de los indígenas. Nunca le vi, diríamos, agresivo o con palabras duras y peor, incitando. Yo creo que el mensaje que voy llevando por todos lados es el de que nos convirtamos precisamente en trabajadores, en obreros de la paz. No iba preparado con conferencias, con charlas, sino preguntas. Sacar las inquietudes, las ideas, el pensamiento de la gente. Eso fue el método. Eso es más importante, la actitud de escucha, de mirar la realidad. Y de ahí, él ayudaba a sacarnos, a analizar, a reflexionar a partir de la realidad. Vivía una vida bien sencilla, que apenas tenía una mesita en su cuarto. Una vida bien simple. Para nosotros, nosotros hemos dicho más que es un Taita. Y el Taita tiene una categoría de un señor, de un sabio, de un maestro. Entonces, eso es lo que nosotros hemos reconocido, por eso hemos dicho Taita Proaño. Proaño, un hombre de fe. Cada persona en diversos momentos de su vida necesita de algo que lo impulse, que lo levante si es necesario, o que lo mantenga firme en sus proyectos. ¿De dónde lograba esa fuerza Leonidas Proaño? La fuerza que sacaba Proaño, primero, es de la oración, de la meditación del Evangelio. Yo les dije que era una persona fiel a la lectura, a la reflexión y al comentario de la Palabra de Dios. También del contacto con la gente, del contacto con el pueblo. Y ahí sacaba fuerza para hacer lo que él hizo. Él es un hombre de fe. Muy de oración. No había un momento que él no esté, o sea, siempre que se sentaba, y como vemos en las fotos también, está siempre así. Y en un recogimiento y contemplación que él vivía, ¿no? Y cuando viajaba igual. A mí me consta eso. Era un hombre de oración. Profundamente contemplativo y orante en todo lo que él hace, en todo lo que ve. Y que muchas veces, desde fuera, algunas personas le han visto solo como un activista. Se han lanzado al aire acusaciones que ponen en tela de juicio mi identidad y mi autenticidad en el servicio a la misión que he recibido. Se me ha acusado de comunista. Esta acusación afecta a mi identidad de cristiano y de obispo de la Iglesia Católica. Por esto, a ejemplo de Jesús, respondo. Soy cristiano. Para esto nací en el día de mi bautismo. Soy sacerdote y obispo de la Iglesia Católica. Supo valorar, decir, que mi universidad ha sido los, las comunidades, el campo, y mis mejores maestros, los indígenas, los pobres. Entonces, para mí, ese es lo que uno tiene que resaltar. Y para mí, personalmente, ese es el mayor mensaje de fe como Jesús supo hacer en sus tiempos. Estar con la gente, con la gente, y dar el testimonio del amor del Padre. Nos cuentan, ¿no?, el común monseñor se levantaba. Y en la tarde, por más, en la noche, por más que llegaba cansadito de las comunidades, siempre ante el Santísimo. No para la oración. Y en la mañana, lo primerito, igual la oración. Yo, por eso pienso, ese alimento era la oración y la Eucaristía. Porque, como él dice en la historia también, que hasta su vocación afirmó siempre delante del Santísimo. Y de igual manera, pues, él lo vivía así. Era un hombre que meditaba mucho. Cuando digo meditaba, era no solo la reflexión, no solo el diálogo, sino que era también esto, ponerle delante de Dios, orar. Y así, a través de la oración, ahí vio él lo que decía espiritualidad, él en el espíritu, que sabía encontrar la luz de los pasos que tenían que darse, que nunca era una luz que individualmente la encontraba. La encontraba siempre en comunidad. Diálogo, fe y realidad. Leonidas Proaño usaba siempre el diálogo, no solo para conocer las necesidades de sus hermanos, sino para hacer que ellos mismos generaran ideas. Y al hacerlo, se dieran cuenta de que un futuro mejor estaba en sus manos. Él decía que no hay evangelización sin concientización. Decía que no es necesario que hablemos de evangelización concientizadora, pero para no redundar, hablaba de esto, de una evangelización que despierta la conciencia, una evangelización que descubre la realidad, abre los ojos del pueblo al que llega la acción evangelizadora. En estos momentos, lo que Monseñor Proaño nos diría es lo que decía el Concilio Vaticano, regresen a las fuentes, regresen al evangelio, regresen a la enseñanza de Jesús. Para mí, verdaderamente Proaño, tiene esa faceta, yo pienso que es la más importante, pero que no es apreciada, no es divulgada, no ha sido manifestada verdaderamente al hombre profundamente interior, al apegado fielmente a Jesús en su evangelio. Me recuerdo un día, cuando fue donde nosotros estuvimos formando, más o menos unos nueve jóvenes, en ese rato él nos llamó la atención, decíamos, ¿cómo sienten ustedes? ¿Y qué tal cercanía con los hermanos primero? Y cuando preguntó que estamos muy bien, nos sentimos como hermanos, él decía, pues ahí está Dios, y eso es lo que a nosotros espiritualmente nos motivaba, que Dios había venido entre nosotros para manifestarlos, para expresarlos. A mí lo que siempre me impresionó es que no había intervención de él, sea en las comunidades indígenas, sea con los sacerdotes, sea con las grandes autoridades, sea cuando le daban un grado honoris causa en la universidad, que en que no se refiriera a la palabra de Dios. Como cristiano, sacerdote y obispo, recibí la misión de proclamar la buena nueva del reino de Dios a los pobres. He optado por los pobres, tratando de seguir las huellas del Hijo de Dios, que se hizo el Hijo del Hombre, con un indiscutible amor de predilección a los pobres. He luchado y lucho desde los pobres y con los pobres, por alcanzar el privilegio de ser testigo del Dios que es la vida, la verdad, el amor, la justicia, la paz y la alegría. El legado de Proaño Monseñor Proaño recibió diversos reconocimientos. Fue candidato al Premio Nobel de la Paz. Fue doctor honoris causa. Escribió varios libros. Sobre su labor se han producido varios documentales, programas de radio, escritos periodísticos y más. Quienes no lo conocen pensarían que tal afecto se debe a una labor material. Pero su labor fue más profunda. Su labor se desenvolvió en el alma y en el corazón de la gente. Miren, de Proaño no quedan puentes, de Proaño no quedan iglesias, de Proaño no quedan conventos, no quedan casas comunales, de Proaño quedan lo que él dice, los árboles que él sembró. ¿Y cuáles son los árboles que él sembró? Las personas. Mi mamá mismo, mi papá, padre Carlos Vera, la mamá Sofía, Rosero, mamá Chave, ellos, con ellos yo también empecé a hacer la vida de misiones, ir a las comunidades, estar con la gente, compartir la palabra de Dios, ver los problemas de ellos, tratar de iluminar, porque así trabajaba Monseñor Proaño. La confianza de él en este sentido era tan grande que no dudó un momento y de hacerles a ellos que sean, que asuman la labor evangelizadora de la iglesia. En 1965, participó junto a otros obispos latinoamericanos en una propuesta que buscaba reivindicar a los pueblos de esta región, para lo cual, este grupo de obispos se comprometía a renunciar a los privilegios y a vivir de acuerdo al ejemplo de Jesús. Fue obispo en el Concilio Vaticano II y al fin del Concilio Vaticano él estaba entre los obispos que se reunían, sobre todo latinoamericanos y brasileros, y para que, para verdaderamente ver cómo podían aplicar el concilio desde la realidad de la situación difícil de las inmensas mayorías pobres y creyentes de nuestro continente. Y entonces, pero se reunían ellos también con algunos otros y también algunos gatos, hasta había el cardenal Ercaro que apoyaba y bendecía esta acción. Y de allí salió lo que se conoce como la carta de las catacumbas. Él no estuvo ese momento de la firma, pero es el que estuvo en su proceso y es el que también después, ya entre los 500 que estaban, posteriormente aprobaron este documento. La santidad de Proaño Al repasar su vida y obra, hay quienes se refieren a él como un santo por estas razones. Me parece a mí que si alguien hay que ver históricamente en nuestro país para entender lo que significa pastorear, lo que significa evangelizar, lo que es dar la vida por las ovejitas, creo que hay que mirar a Don Leonidas Proaño que tuvo como consecuencia de eso muchos conflictos y sufrimientos. para mí Proaño es uno de esos profetas que murió muy incomprendido, muy solo, hasta los mismos que le buscaban y le respaldaban. Fue muy duro para él estarse como abandonado y todos los que le abandonaron fueron precisamente porque no quisieron reconocer ni asumir la faceta del hombre de Dios que sigue fielmente el evangelio, que es seguidor de Jesús y que quiere la instauración de su reino. Cuando hablamos de San Leonidas es verdaderamente que él paso a paso fue avanzando y viendo y sabiendo acompañar el proceso de la gente y desde ahí para mí verdad es el San Leonidas sin que oficialmente la iglesia ya haya puesto en los altares para mí personalmente él es un santo. Entonces eso diría yo de Proaño respecto a la santidad todo el bien que Dios ha hecho a través de él y cómo ha logrado comprometer a muchas personas. Creo que los santos están en el altar de la intimidad de la gente organizada de la gente trabajadora ese me parece que es su altar esa es su gloria esa es su justificación histórica. Proaño es santo yo no he querido decir es o era santo por la manera misma como Proaño llevó adelante las las cosas ¿no es cierto? Proaño no buscaba la alabanza de las personas ¿sí? sino él vivía lo que sentía entonces es una persona elegida por Dios y él respondió a esa elección para la liberación del pueblo indígena no solamente del chimborazo sino como dije al comienzo de muchas provincias el 31 de agosto de 1988 a los 78 años fallece Monseñor Leonidas Proaño dejando un vacío profundo en la gente pero antes había ya sembrado la semilla del reino en San Juan hubo una reunión de catequistas y el párroco llevó a Monseñor Proaño para que para que nos diera ejercicios de retiros empezó hablando de la muerte Monseñor Proaño entonces la mamá era diciendo Dios no quiera eso entonces Monseñor Proaño decía decía que 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 el grano de trigo tiene que morir para dar más fruto desde ahí también el hecho de que los árboles que sembraste tú te vas pero quedan los árboles que sembraste el tiempo pasa y un día nos abandonó y es en Pucahuayco de San Antonio de Ibarra en donde reposan sus restos físicos pero su presencia evangélica permanece toda la tarde fueron desfiles impresionantes iban bajando por comunidades enteras toda la noche un desfile la madrugada toda la noche un desfile impresionante de indígenas con situación del dolor como decían y sentía eso que estaban interesando estaban despidiendo y tenían que despedir con gratitud a alguien que era parte de sí mismo parte de su pueblo el taita que le decían para ellos no es solamente sentirse de padre es diríamos el padre que es señor el padre que es dolido el padre que es uno que tiene nuestra sangre y que ha vivido nuestra vida gran pastor maestro amigo compañero de camino que en la escuela de los pobres conociste a Jesús quien como tú profeta de voz potente quien como tú pregonero de libertad como te va a olvidar como te va a olvidar Taitamito señor proaño como te va a olvidar como te va a olvidar este pueblo que tanto te ama Taitamito señor proaño este pueblo que tanto te ama como te va a olvidar Gracias por ver el video